¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, Armando Gómez, director general de Apalusa Estudio de Arquitectura y me encuentro en el extremo oriente, en la salida a Comitán, pero aquí en San Cristóbal de las Casas todavía, en Corral de Piedra, estamos haciendo aquí un proyecto, bueno, se está haciendo la obra de un proyecto que trabajamos con Emanuel Coutinho Netro y la obra lo trae Saúl Aldeir, otro arquitecto, el cual se van a hacer unas cabañas para renta, tipo Airbnb, para un evento familiar, cumpleaños, aquí funciona. Bueno, de lo que sea, pero entran tres, cualquier giro, pero entran tres cabañas y un área común que vamos a aprovechar. Ya se alcanzan a ver las plataformas y seguramente vamos a ver también los renders, así que vamos a darle una vuelta. El entorno, las vistas que tenemos desde este lugar es por allá, pasa la carretera que lleva a Comitán, estamos rodeados por estos cerros, hay otro banco por allá, bueno, otro cerro que le hicieron banco de agregados, también ya se ve este otro, estamos rodeados, estamos en un valle, también eso quiere decir que hay mucha humedad y es algo con lo que se ha estado lidiando para poder aislar justamente estas losas de cimentación que ahorita vamos a ahondar en ello. Sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico y para entender el contexto, es saber qué se está haciendo en esta zona, en esta colonia, que está muy destinada para ser una pequeña colonia dormitorio, de descanso, de fin de semana, casitas vacacionales, ya se empiezan a ver estas cabañas un poquito más sajonas, más gringas o canadienses, seguramente te piden el TOEFL para poder entrar a una de ellas, que no son del lugar, se pueden tal vez adaptar, sin embargo, tratamos de utilizar el mismo material, madera, pero de manera vertical, no como una cubierta, sino como una pared y generar un panel, que por ahí vamos a ver más adelante, que utilizamos en la Casa Salvador, para toda la cubierta y así ver madera, pero no tener los problemas que genera una superficie como el aislamiento en caucho, que requiere mucho mantenimiento. Estando aquí, entendiendo los materiales también, la zona, aquí ya no hay piedra, el banco que se encuentra de aquel lado, solamente saca material calizo, la roca quiere decir que es como un terrón, se desmorona, este tipo de piedra, ya cuesta un poco más traerlo, a diferencia de la Casa Arroyos, que está muy cerca el banco, no hubo tanto problema, aquí esta piedra no hay aquí en esta zona, genera más costo, así que vamos a trabajar mucho con madera, tal vez un elemento de piedra pueda haber por allá, pero no más, están ya las plataformas, que no vamos a ver cuando estemos desde esta calle, en la que me encuentro ahorita, vamos a ver una tapa por donde está la moto, una base de madera en este lado, de ahí nos remetemos por donde está este banco de grava, y volvemos a cerrar hacia la izquierda, y tenemos un cajón para tres autos, los autos se quedan afuera, esta zona es privada, también tiene seguridad en el acceso, así que no hay ningún problema con el tema de los autos que se queden afuera, para no verlos al interior, viene uno a pasarla muy bien, ajeno a lo que comúnmente se hace en una ciudad, y lo que queremos, lo menos que queremos ver es el automóvil, y una vez estando en la parte de adentro, podemos toparnos ya con las tres cabañas, el acceso va a ser por este lado, y vemos esto, la primera cabaña, cabaña le llamamos no porque va a ser así, sino porque va a ser de alguna manera el módulo habitable, que viene de cabina, no viene necesariamente de cabaña, de dos aguas o de más, ahí está la otra que es la más grande, se está armando, de hecho son losas de cimentación, están aisladas, vean como la lluvia también ha generado estas lagunitas, por eso se aisló completamente con estos plásticos esta membrana, para que no toque al acero, y así no nos lo vaya a dañar y no nos demos cuenta, pero tenemos todo este patio, todo este espacio, que vamos a generar un espacio, una cubierta aquí, para cuando suceda una reunión podamos, pues tal vez venir tres familias, una, dos, tres, la rentan, y aquí suceden las cosas, la carne asada, la fiesta, el evento, el baile, va a ser en esta zona, todo lo demás, esto ya no lo vamos a ver como tal, toda esta parte de aquí, vamos a colocar unas mallas, con unas enredaderas que nos vuelvan a conectar con lo verde que sucede de aquel lado, porque hasta eso traemos un poquito más de nivel, en estas placas, esto también de acá se va a quitar un poco, es lo que se sacó de allá de hecho, por eso me siento más elevado ahorita, pero tenemos este recorrido, con un muellecito, que va a suceder para conectar estas tres cabañas, no me puedo echar más para atrás porque hay un charco, pero vean el entorno, una, dos, tres cabañas, vamos a tapar esta barda, y lo que vamos a ver es el siguiente remate, o el estrato visual, va a ser ese cerro, y de ahí rematamos con el cielo. Y desde el proceso constructivo ya nos complicamos el hecho de no adaptarnos a lo que comúnmente hay, no nos estamos enajenando el entorno, nos estamos enajenando tal vez de la plástica, la composición del proceso constructivo con madera, así que vamos a ver algo muy diferente, vamos a de hecho hacer unas muestras para que se vea el material, la madera se va a quemar, sobre todo que eso también es muy importante darlo a conocer, va a quedar pues carbonizada, esa va a ser la fachada de cada cabaña, al interior sí está la madera natural, queda forrada, queda con un triple A si no mal recuerdo, en algunos tenemos dos niveles, en otros tenemos una pero es un poquito más alta, y vamos a ir mostrando poco a poco, igual en los renders este tipo de detalles de acabados, vamos a una etapa temprana todavía, están iniciando algunas obras aquí en San Cristóbal, nosotros vemos el tema del proyecto y la asesoría justamente de que la obra vaya mejor o acorde al proyecto, cualquier duda que creo que no van a tener porque estamos empezando, pero yo les respondo personalmente al canal, hasta luego.